Hola, esta es la Agenda Agropecuaria de esta semana. Primero saludamos en su día a los periodistas agropecuarios, hoy 1 de septiembre. Hay una agenda muy nutrida de propuestas, tanto de jornadas como de eventos, en el mes de septiembre. A partir de hoy y mañana 2, 3 de las principales exposiciones agropecuarias de América Latina se llevarán adelante en CIMA 2021, en la cumbre internacional de muestras del agro y se va a desarrollar a través de www.cimavirtual.com. Además, va a permanecer abierta online por 15 días posteriores a la misma. Los días 7, 8 y 9 de este mes, de 9 a 12, podremos ver también la primera jornada nacional e internacional de Ayudantes para Residas, que será de manera online, con un programa de conferencias que contará con 7 disertantes extranjeros y 23 argentinos. El 15 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, podremos presenciar la jornada de actualización técnica de la empresa Don Mario. Y por último, los días martes 21 y miércoles 22 de septiembre, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, AXOJA, organiza el seminario AXOJA 2021. Por sexto año consecutivo, hubo un encuentro que busca potencial el desarrollo de la cadena de la oligaminosa. En este caso, este año, va a ser virtual, de acceso libre y gratuito a través de la web del seminario. Soy Sebastián Nini, esto es El Campo Ahora, para Somos Noticias.